¡Acente llena! ¡Acente llena! Y unas salinujas baratas. Si nos paráramos a pensar en los grandes mamíferos cantábricos, nos vendría a la cabeza el oso, el lobo, animales que aunque no hayamos visto ni una vez en la vida, seguramente sepamos cómo son por todo lo que nos han contado desde pequeños. Sin embargo, los cetáceos han sido desde siempre y aún son los verdaderos grandes carnívoros cantábricos y ni siquiera hemos aprendido a distinguirlos. Y si pudiésemos viajar al pasado y avisar a nuestros antepasados que esos mismos cetáceos que casi llegamos a extinguir mejoraban nuestra pesca y alargaban nuestras costeras. Y si pudiéramos cambiar los viejos arpones del pasado por este tipo de arpón nuevo para poder ver los cetáceos como nunca antes los habíamos visto. Pues agarraos bien marineros y bienvenidos al proyecto Los Cetáceos del Cantábrico. Los Cetáceos del Cantábrico ¡Suscríbete al canal! ¡Cetáceos! ¿Qué son los cetáceos? Son mamíferos marinos. No, no, exclusivamente marinos y sabemos muy poco sobre ellos. El mar Cantábrico no es el mar más correcto para estudiarlos porque es un mar muy oscuro y a 50 metros de profundidad en algunos mares del mundo aún se ve mucho y aquí a un metro de profundidad a veces ya no se ve un pijo. Sabemos tan poco sobre ellos que en el pasado muchas veces nos equivocamos poniéndoles nombre y algunos conservan aún su nombre del pasado equivocado y otros nombres más acertados que les hemos puesto también. Teniendo a veces dos o tres nombres por especie, alguno de ellos equivocado. Son mamíferos, al igual que nosotros dan de mamar a sus crías, tuvieron el cuerpo recubierto de pelo que han ido perdiendo con el paso de los años, les queda un poquito en el sobaco, igual que a nosotros. Pero sólo salen fuera del agua para respirar y lo hacen de vez en cuando. Imaginaos lo difícil que es entender a alguien, tratar de investigarlo, de conocerle y de ponerle un nombre correcto, si sólo le vieseis la nariz muy de vez en cuando y volviese a esconderse. Estos animales mamíferos vivieron hace millones de años. Estos aún conservan los dientes, son los odontocetos y les ha salido un melón en la cabeza. Y estos no, estos sus dientes fueron transformados por barbas. Son los odontocetos y los misticetos. Los odontocetos, los dos agujeritos que tenía esa nutria gigante para respirar en la nariz, se fueron desplazando hacia arriba y se fusionaron en uno. Entonces ahora tienen un espiráculo para respirar de un único agujero. Sin embargo, en los misticetos, los dos agujeritos que tenía para respirar, siguen estando presentes arriba. Nosotros antes lo veíamos y decíamos, ah, pues deben de ser todo ballenas. Fijaos, pero no tienen nada que ver. Estos no son ballenas y estos sí. Estos son odontocetos y estos son misticetos y juntos forman el grupo de los cetáceos. En general, las especies de odontocetos del mar Cantábrico son de hábitos más costeros que los misticetos, que viven mar adentro. Así que voy a empezar estos días enseñándoos los odontocetos superficiales sin alejarme mucho de la costa. Luego veremos los odontocetos de profundidad y finalmente pediremos ayuda para ir a ver los grandes misticetos para adentro. Aquí en el Cantábrico tenemos tres especies habituales de delfines. Los delfines comunes, que son los corredores, los competidores con los barcos. Los increíbles acróbatas, que son los delfines listados. Y los tipos duros, muy musculosos y muy inteligentes, los delfines mulares, los más grandes de los tres. Además, tenemos siempre la visita de alguna familia de orcas, allá por septiembre, que pasan de este hacia oeste. Y nos quedan algunas manadas de marsopas, las de las bahías, que aún no hemos llegado a extinguir del todo. Marsopas. Si bien es cierto que las tres especies de delfines más habituales aquí en el Cantábrico tienen unas poblaciones bastante positivas, las que se han llevado la peor parte son sus primas cercanas, las marsopas. Nos quedan muy, muy pocas manadas de marsopas, apenas nueve o diez manadas en todo el Cantábrico. Si tenéis la suerte de cruzaros con alguna manada, dará la sensación en el avistamiento como que estáis viendo a personas nadando en un estuario o en una bahía. Porque al final es que son muy pequeñitas, miden apenas unos 70 metros de longitud, más o menos como un humano adulto normal. Y cuando las vemos, vemos una pequeña aleta dorsal que tiene por delante tanto lomo o superficie, como lo que se le ve por detrás, un poco como al avistar orcas, pero en chiquitito. ¿Por qué nos quedan tan pocas marsopas? Como os digo, las marsopas concentran su actividad aquí, en las bahías y en los estuarios y en las rías, que es donde en el mar Cantábrico más actividad concentramos también las personas y más contaminantes vertemos al agua. Como solo se alimentan aquí, aquí hay unos peces que se han acostumbrado a este nivel de contaminación, pero a su vez, si sirven de alimento para las marsopas, acaban debilitándolas, produciendo un montón de enfermedades digestivas, enfermedades en la piel y al final se debilitan y mueren. Es una pena que las pocas manadas de marsopas que quedan vayan a desaparecer del mar Cantábrico y que muchos de vosotros ni siquiera os hayáis enterado de que existen y de que quizás aún podíamos haber hecho algo para salvarlas. Delfines comunes, de las tres especies de delfines que tenemos, la más pequeñita y la más habitual, así que el nombre le viene como anillo al dedo. Son grandes corredores, les encanta pegarse a la proa del barco y jugar a echar carreras con nosotros, así que tenemos que tener un poco cuidado de no hacerles daño y de no ir muy rápido cuando se nos peguen. Parece a veces difícil en los avistamientos de cetáceos distinguir qué especie es en el mar Cantábrico, pero con el delfín común nunca tenemos ningún problema porque además de que es el que se nos pega para jugar, tiene una franja amarillenta en cada uno de sus dos costados, que le distingue muy bien de las demás especies de delfines. Forman grupos bastante residentes, aquí en Galicia y en el mar Cantábrico tenemos en torno a 12.000 ejemplares. Delfines listados. He tenido que salir un poco más lejos de la costa porque los delfines listados no son tan sociables como los delfines comunes, no se van a acercar a nuestro barco a jugar, pero se les ve fácilmente porque son increíbles acróbatas, están constantemente haciendo cabriolas, saltos de altura en el aire, por lo que llaman mucho la atención. Saltos hacia arriba, saltos girando, de espaldas, incluso saltan para atrás. Bueno, vale, saltos para atrás no, pero son acróbatas increíbles. Son un poco más grandes que los delfines comunes y se les llama delfines listados por la combinación de colores que tienen. Parece que desde el ojo se les hubiese ido con la velocidad la pintura para atrás, como si se les hubiese corrido para atrás y les salen dos o tres franjas oscuras, de ahí que les llamemos delfines listados. En el Cantábrico tenemos una población de entre 10.000 y 15.000 ejemplares de delfines listados, así que es una población, bueno, positiva dentro de lo que cabe. Y por último, los delfines mulares, que son los más grandes de los tres. Son muy fuertes, yo los llamo los tipos duros porque están llenos de músculo. Fijaos, por ejemplo, en el pedúnculo de la cola, qué fuerte y qué musculoso llega a ser. Tienen casi el doble de tamaño que un delfín común. Los delfines mulares son muy inteligentes, esperan a que las personas capturen los peces para entrar ellos, los adultos, dentro de las redes y comerse los peces. Muchas veces destrozan los aparejos de nuestros marineros. Los adolescentes, queriendo imitar a los adultos, se hacen así como los mayores, intentan hacer lo mismo y mueren enganchados en las redes. Trabajamos mucho en crear dispositivos para las redes para que ahuyenten a los delfines, pero como son muy inteligentes, enseguida lo aprenden y les llama la atención y acuden a las redes precisamente por nuestros dispositivos. Tenemos en el Cantábrico una población de entre 3.000 o 4.000 delfines mulares. Cada vez sabemos más sobre la inteligencia de los delfines y nos llevamos más sorpresas. Por ejemplo, igual que en España, pues alguien que sea del sur habla así, sin pronunciar las heces, que parece que por pronunciar una hece le van a cobrar. Pues así, y aquí en el Cantábrico, pues hablamos así, con este acento cantabrón que yo tengo. Bueno, que no se para odiar, porque es mi propio acento. Pues ellos se ponen nombres y los del Mediterráneo y los del Cantábrico no hablan exactamente en la misma frecuencia, así que tienen una especie de acentos como podemos tener nosotros. ¿Sabéis cómo se alimentan los odontocetos? Pues se alimentan por ecolocalización, gracias a un órgano que como antes no sabíamos para qué servía, le pusimos cualquier nombre, el melón. Hoy sabemos que es un órgano que usan para cazar a sus presas y para orientarse en la oscuridad. Emiten sonidos de clic a través de las fosas nasales junto al espiráculo justo detrás del melón, y el melón las amplifica y las proyecta hacia delante. Las ondas de sonido rebotan en el relieve marino y en las presas para volver reflejadas hacia la mandíbula, y así llegan al cerebro donde las procesan. Es uno de los motivos por los que muchas veces vemos patrullar a los delfines por las playas, abriendo y cerrando la boca, porque están buscando pequeñas presas que se esconden en la arena o en los lodos. Todo el ruido que generamos en las bahías hace que esa ecolocalización les funcione peor. En vez de ser conscientes del relieve y de las presas, pues a 50 metros, pasan solo a verlo a 5 metros o a 10 metros, por ejemplo. Este puede ser otro de los motivos por los que las marsopas que solo pueden vivir aquí, recordarlo, estén sufriendo tanto. ¡Suscríbete al canal! Odontocetos de profundidad. Mirad, para enseñaros los odontocetos de profundidad, tenemos que separarnos un poco más de la costa, ponernos más o menos por encima de nuestros cañones submarinos, y para ello hoy vengo acompañando a Pedro, a Antón y a Juan en su búsqueda diaria de bonitos. Si todavía no entendéis la relación que existe entre nuestros cetáceos y nuestra pesca artesanal, es que no habéis hecho los deberes, no habéis visto el capítulo 1 de por qué debemos proteger a nuestros cetáceos, que os lo dejo por aquí. A ver, ¿a qué me refiero con odontocetos de profundidad? ¿Qué es que no son cetáceos y necesitan subir a la superficie a respirar? Pues sí, sí lo son. Lo que pasa es que se han especializado en aguas muy profundas, donde cazan medusas, calamares, sí que suben a la superficie, pero a respirar y poco más. Las aguas poco profundas, que normalmente están en la costa, no les interesan, por eso tenemos que separarnos un poquito más de la costa. Un saludo desde 43-54 Norte, 340 Whisky, llegando a lo que se dice la raya, la raya es cuando llegas al 44, faltan 5 millas y pico, casi 6, cuando ese 54 se convierte en 60, ya pasa este dígito a 44. En breve, en breve, vamos a ver ballenas y delfines. Mira, yo siempre que salgo a la mano digo, que no vengan los delfines, que no vengan los delfines, que nosotros le decimos tuinos, que no vengan, que no vengan. Pero hoy, como está aquí el cómico, pues quiero que vengan en manadas, 200, 300, que se pongan a hacer el tonto por el barco, que salten. Y que tire la cola para arriba y eso. ¿Cuáles son nuestras especies de hondocetos de profundidad? Pues son los calderones grises, los calderones comunes, los cifios de cubier y los cachalotes. Solo que estos últimos, como ya hablé mucho de ellos en el primer capítulo, y aunque ayer Pedro vio tres, bueno, pues a no ser que me salga uno hoy, creo que me los voy a saltar por resumir un poco. En aguas gallegas y el mar Cantábrico se calcula que tenemos en torno a 2.000 calderones comunes y unos 250 calderones grises, un poco más pequeños. A ver, estas son estimaciones poblacionales que obtengo del estudio de los cetáceos más salados que se calcularon en el 2012, ahora creo que van a salir estimaciones nuevas. Forman familias muy compactas en torno a un macho adulto y varias hembras con crías. Claro, al ser odontocentos de profundidad prefieren descender mucho para cazar, pero las crías aún no son capaces de seguir a los adultos. Así que forman guarderías de superficie en las que todas las hembras y también el macho alfa se turnan para quedarse con las crías. Así todos encuentran su turno para quedarse a descansar arriba o para descender a cazar. Cuando les vemos desde el barco es muy bonito de ver porque parece que se ponen de acuerdo para salir a respirar toda la familia a la vez. Las hembras de los calderones, al igual que las orcas, los humanos, algunos elefantes, las belugas y los narvales son las únicas especies que hay en el planeta que sufren la menopausia. Y os parecerá un dato que no tiene mucha importancia, pero a nosotros ya nos dice mucho sobre el papel que tienen las más veteranas del grupo con su sabiduría y su experiencia para la conservación de la familia. Calderón común. Como su propio nombre indica, es el más habitual o el más común de encontrar en nuestras aguas. Además, como es bastante grande, llegan a medir hasta 6 metros de largo, son fáciles de ver. Tienen la aleta dorsal con una forma muy replegada y próxima a la frente. Y bajo el agua descubrimos que tienen una gran musculatura en la cola que llama mucho la atención. Las aletas pectorales son largas y delgadas en relación al cuerpo y en la panza, en la tripa, tienen una característica M mayúscula blanca dibujada y alargada. Calderón gris, el más pequeño de los calderones y aún así es fácil de distinguir. En comparación, resulta bastante más pequeño que el calderón común. Mide de 3 a 4 metros de longitud. Su aleta dorsal parece más alta y la musculatura de la cola no destaca tanto. Si os fijáis en su boca, da la sensación de que siempre sonríe porque sus comisuras terminan como hacia arriba, como la sonrisa del joker. Algo así. Los calderones grises también son muy curiosos y aunque es algo más tímido que el calderón común, es fácil verle observándonos sacando la cabeza fuera del agua. Dentro conservan de 3 a 6 pares de dientes con los que a veces se pelean entre ellos haciéndose las marcas que dan su nombre. Después de hacerse una herida, se le cierra la herida en el cuerpo pero ya la piel no vuelve a pigmentar y se queda como blanquecina. De ahí le viene el nombre. Claro, imaginaos, que yo qué sé, Pedro. Todas las heridas que se ha hecho desde que era un trasto, desde pequeño, se le siguiesen viendo ahora en los brazos porque no hubiese podido volver a pigmentar. Pues tendría los brazos hechos un asco. Pues algo así es lo que le pasa al calderón gris y hay que le viene el nombre de calderón gris. No tienen siempre ese color y cada ejemplar va dependiendo de las heridas que se ha hecho a lo largo de su vida para tener una coloración u otra. El sitio de Cuvier, el gran buceador. Sabemos muy poco sobre ellos. Son muy grandes, de hecho llegan a medir entre 7 u 8 metros. Su primer nombre, ballena picuda, mal puesto, como ya sabéis, porque no es una ballena, se lo pusieron por la forma de su cabeza y su aleta dorsal no la tienen ni delante como el calderón común ni en el medio de la espalda como el calderón gris. Parece que la tienen casi al final. Además, hay unas microalgas que se suelen instalar en sus cuerpos por lo que la coloración de su lomo cambia mucho de un ejemplar a otro. A esta especie nos está costando muchísimo estudiarla y entenderla. Huyen con facilidad, pero hay veces que parece que no les importa que estemos y que se quedan en la superficie. Por ejemplo, ayer Pedro y Antón vieron dos cicios de Cuvier justo donde estamos ahora. Yo espero que se vea bien. Estas especies, como dice nuestro amigo Gorka Ocio, tienen dos récords. El primero de los récords es el récord de profundidad. Es la especie que más fácilmente llega a las profundidades del mar para buscar allí calamares. Pero claro, después de hacer estas incursiones de tanto tiempo y tanta profundidad, necesitan subir a la superficie y sufren mucho. Sufren porque tienen el cuerpo comprimido, los gases se les han salido de los pulmones, les han colapsado los pulmones, como se dice, y pueden sufrir la enfermedad del buceador. Por lo que tienen que hacer varias inmersiones muy cortitas y descansar hasta que todo su cuerpo se restaura. En esos ratos, si nos acercamos mucho a ellos, pues les podemos molestar. No van a huir fácilmente, pero no es que sean confiados, es que les haríamos mucho daño si les hacemos huir, por lo que no debemos molestarles. El otro récord que tiene es el del tamaño de las crías. En proporción al tamaño de un adulto, las crías tienen un tamaño muy grande, pero muy muy grande, mucho más que en los calderones comunes, que en los cachalotes o incluso que en las ballenas. Y esto tiene una explicación. Las crías de los cifios ya son capaces de bajar a las profundidades con los adultos desde que nacen, a diferencia de los calderones. O sea, que no hacen guarderías fuera. Esto lo hacen para evitar a las orcas, que son su principal enemigo, y que patrullan la superficie. Lo sabemos también porque los sonidos que emiten para hablar entre ellos, no los emiten nunca en la superficie. Siempre es cuando están ya a una profundidad considerable. De hecho, en la superficie son bastante silenciosos para pasar desapercibidos, me imagino. Pues ya hemos visto los odontocetos, los cetáceos con dientes. Ahora vamos a ver los misticetos que tenemos en el mar Cantábrico. O sea, las ballenas, los rorcuales, las que tienen barbas. Y además el espiráculo, por donde respiran, tiene dos agujeros en los misticetos y un agujero en los odontocetos. En el mar Cantábrico tenemos muchas especies, pero las más frecuentes son las que vienen en verano, son los rorcuales. El rorcual azul, que conocéis como ballena azul, el rorcual común y el rorcual aliblanco. De estos vienen unos 150 más o menos cada verano, de estos unos 3.000. Y la ballena azul, que estuvimos a punto de extinguirla, dejó de pasar por aquí y ahora cada vez está volviendo a nuestras aguas. En el mar los tamaños se distinguen muy mal. Mirad, cuando nos acercamos y tiene manchas blancas en las aletas, es el rorcual enano, el rorcual aliblanco. De estos tenemos, como digo, unos 150 en el mar Cantábrico. Si al acercarnos lo que vemos es que se sumerge sin enseñar la cola y no tiene manchas blancas, pues es esta la segunda ballena más grande del mundo, que como digo, tenemos unas 3.000 cada temporada de verano, es la más habitual y no enseña la cola al sumergirse. Y si al sumergirse, que la vemos solo por aquí, y la aleta enseña toda la cola y es enorme, pues entonces sí que es una gran ballena azul que llegamos a estar hace 30 años ya sin ballenas azules en el mar Cantábrico y ahora cada temporada de verano estamos viendo una, estamos viendo dos y ya el verano pasado conseguí grabar dos en un mismo día y eso ya vuelve loco a las fórmulas matemáticas con las que estimamos cuánto es la población de cetáceos que tenemos en cada mar. Pues ya hay aquí. Oh, my God. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Esta es casi tan grande como la ballena azul y es mi favorita porque está llena de incógnitas. ¿Por qué digo que están llenas de incógnitas? Esta es lo cual es común, mis favoritos. Pues porque por un lado, por el lado izquierdo son negras, si os fijáis tienen las barbas negras. Aquí se ve bien, las barbas negras y la mandíbula inferior la tienen también negras, sin embargo, por el lado derecho son blancas y las barbas las tienen negras hasta mitad de la boca y después blancas y no sabemos por qué. Antes se creía, las llamamos ballenas de aleta, porque lo que hacen es ir muy despacio por el mar, de repente aceleran cuando detestan o bien una masa grande de krill o bien un banco de peces pequeños. Entonces aceleran, 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 se giran hacia el lado blanco, frenan bastante y abren la boca y entonces el agua entra, todo el agua que hay alrededor entra dentro de la boca sola. Pero giran hacia la derecha, hacia el lado blanco y se creía que era para despistar a los pececitos, pero claro, los pececitos están o en el mismo nivel que la boca o les ataca un poco desde abajo. Entonces no tiene sentido lo del color blanco y seguimos sin saber por qué es. Otra curiosidad que tienen los rorcuales es que han encontrado a una profundidad determinada, donde la temperatura ellos notan que es la que están buscando, un lugar donde pueden emitir sonidos y canciones que son escuchados a cientos de kilómetros. Y en las Azores, en Portugal, se sabe que los rorcuales que nos han visitado en el mar Cantábrico son capaces de comunicarse, incluso con ballenas que están cerca de América, se comunican y cantan y hablan entre ellas, lo que pasa es que todavía no sabemos de qué hablan. Quizás están hablando de alimento, de dónde hay alimento, de dónde hay peligros o incluso para encontrar novia, para encontrar novio. Como no tienen un Tinder para poder relacionarse dentro del océano, pues tienen que hacerlo con canciones. Y es curioso que sepan a qué profundidad exacta tienen que bajar para que el sonido ahí se transmita muy bien. Para acabar quería hablaros de este otro tipo de ballenas que, bueno, da un poco de pena contar esto, pero creemos que tiene que ser contado. Esta sería la ballena fácil, si os fijáis tiene la típica forma de ballena de pinocho, así regordeta, que choca un poco con los rorcuales. Tanto los rorcuales como estas comen krill y también peces pequeños. Lo que pasa es que estas gordotas y rechonchas como la ballena gris o la ballena de Groenlandia se han especializado más en krill y los rorcuales se han especializado más en bancos de peces y en perseguirlos. Pero como digo, la que teníamos en el mar Cantábrico era la ballena franca, la ballena fácil, que la llamamos así, porque en la Edad Media nos dimos cuenta que una forma muy fácil de darle caza era, en vez de cazarla a ella, cazar a la cría, dejarla herida, remolcarla hasta el puerto. Y la madre siempre seguía al séquito, fúnebre hasta el puerto y se varaba sola. Bien en el puerto, bien en la playa de Laredo, en playas como las de Castro, Berria, Santoña, se quedaban varadas solas, entonces, bueno, pues no había ni que cazar a la madre. De dos o tres siglos, cazando a la madre y a la cría cada invierno, pues se cazaba en cada puerto de estos unas tres o cuatro ballenas francas. Y ya solo queda una población de estas en la Antártida, que es otra subespecie, es esta que estáis viendo en los vídeos. Pero aquí ya no queda. A día de hoy creo que es importante remarcar que la pesca artesanal, la pesca sostenible, por ejemplo, la que se hace aquí en la cofradía de San Martín y en otras cofradías de Cantabria, es una pesca que permite la existencia de los cetáceos perfectamente, es una pesca que convive con la existencia de los cetáceos y como vimos en el capítulo anterior, incluso se vuelve más fuerte nuestra industria pesquera cuando tenemos más cetáceos. Así que es importante no cometer estos fallos que cometimos en el pasado y permitir la coexistencia de estas especies, tanto de ontocetos como de misticetos, que son tan importantes para nuestro mar Cantábrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!